¿Cómo están? Ok, abróchense los cinturones, ¿ok? Están ingresando delincuentes a los Estados Unidos, entre ellos venezolanos. Y esto tiene dos variables que hay que destacar. La primera tiene que ver con la irresponsabilidad del sistema migratorio en este país, que no es el cargado de filtrar quién entra al país. No es el encargado de buscar los mecanismos para controlar la entrada de estos inmigrantes al país. Ayer conversaba con un asesor legal del canal, y hablamos justamente de este tema, me decía, mira, Bloomberg, que es uno de los medios más serios en términos económicos, dice los empresarios que se necesita mano de obra, y por lo tanto una política implícita ha sido permitir que la gente entre, porque no hay mano de obra en el país. Eso es lógico. El problema está en que han dejado entrar a quien sea el país, sin ningún tipo de criterio migratorio, que incluso no tiene hasta México. Incluso no tiene Canadá, pero Estados Unidos no. Y voy a referirme específicamente a este famoso video que se ha hecho viral en TikTok. Este muchacho diciendo que él está, no sé si en Nueva York, y que venía un carro lleno de asesinos, y que en dos años este país se iba a acabar. Me imagino que ese es el video que ustedes están viendo. Bueno, les cuento algo. Yo no puedo dar detalles porque es una investigación que estoy haciendo en este momento. Pero a mí me llegó, y sé que tengo varias fuentes que nos acompañan todo el tiempo. Me llegaron unas personas, unos líderes importantes acá de la Florida, a referirme sobre un individuo que estaba en condición de calles. Uno que estaba en condición de calles venezolano, y que había que ayudarlo. Que había llegado y que lo habían mandado en un autobús, la migra, y lo habían botado en algún lugar de la Florida. Digamos Miami. Cuando yo comienzo a investigar, porque el olfato se le afina en esta profesión, yo digo, yo necesito hablar con esta persona, porque supuestamente acaba de llegar, no tiene dónde quedarse, están recogiendo dinero para ayudar a esta persona. Y yo llamo a este individuo. No le atiende a nadie. Logró atenderme a mí porque le escribí, le dije las ventajas de entrevistarse conmigo para sacar su historia, etcétera, etcétera. Y comienzo a descubrir que este señor no tenía un par de semanas en Estados Unidos. Este señor tenía un año viviendo en Estados Unidos. Este señor ni siquiera le había mandado ningún camión de ninguna migra a ningún lugar. Este señor había recorrido medio país. Dos meses acá, dos meses allá. Insisto, no voy a dar información precisa porque estoy investigando este caso. Y cuando comienzo incluso a echar para atrás, me doy cuenta que este señor supuestamente no tiene papeles, supuestamente ingresó a la frontera tratando de huir del régimen. Y cuando le pregunto, y cuéntame algo, ¿dónde estabas? El señor tenía dos años viviendo en México, dos años viviendo en Panamá, dos años viviendo en El Salvador, y comienza a volerte a pescado. Si ustedes me entienden, yo no digo que sea un delincuente como tú lo acabas de comentar en ese caso. Pero sí sé muy bien, mi gran colega Gerardo Sierra de El Salvador me lo ha dicho mil veces, las malas salvatruchas, cuando se vio el RPS para los salvadoreños, las malas salvatruchas vieron allí un hueco para meterse en Estados Unidos, y muchas de las bandas criminales de Los Ángeles, de California, de distintos lugares, son bandas de las malas salvatruchas salvadoreñas. Y sí, definitivamente, los muchos delincuentes, asesinos, secuestradores, narcotraficantes de Venezuela, también están viendo en esto una oportunidad. Así como lo vieron los mexicanos, así como lo vieron los guatemaltecos, desgraciadamente el mal siempre busca un hueco para meterse. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo con algo que dijiste clave. Cuando yo escucho ese tipo, porque lo voy a decir como lo siento, ese tipo, ese muchachito que no sabe ni de nada de la vida, venirnos a decir que viene un camión lleno de asesinos y que Estados Unidos en dos años ya no va a ser, ese pobre hombre no sabe en dónde se metió. Porque Estados Unidos no es Perú, Estados Unidos no es Chile. Y tú lo comentabas al principio, el imperio de la ley en este país se cumple. Tú te resbalas a la primera y hasta ahí llegaste. Tú asesinas a alguien y si tú lo haces en Texas, tú tienes dos opciones, pena capital, pena de muerte o cadena perpetua. Aquí no es que tú le vas a pagar a un oficial de la cárcel para que te escapes. Entonces, si es cierto y si ustedes querían que un periodista hablar y denunciar a esto públicamente, sí, hay que denunciarlo públicamente. Hay delincuentes que están tratando de entrar a los Estados Unidos y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para denunciar y para evitar que estos individuos cometan fechorías. ¡Como!